La demanda de electricidad refleja el pulso vital de la sociedad, crece y baja al ritmo que marcan nuestros usos y costumbres, por eso es un termómetro instantáneo para conocer si una huelga general ha sido un éxito o un fracaso. Pero la anomalía en los patrones de consumo de energía que conlleva una huelga supone todo un reto para el operador del sistema, la red eléctrica de España. Es fundamental para la garantía de suministro el obtener un equilibrio dinámico instantáneo entre generación y consumo, en tanto que la energía eléctrica no se pueda almacenar en cantidades significativas. Para lograr ese equilibrio hay que hacer una correcta previsión de la demanda de electricidad para cada momento del día. De ello se encarga el Centro de Control Eléctrico, verdadero cerebro del sistema de producción y transporte de energía del país que emite las instrucciones precisas para su correcto funcionamiento. Aquí se genera diariamente una curva prevista de demanda. Pues representa, mediante tres curvas, la previsión de consumo, en color verde, que realiza el Centro de Control Eléctrico Nacional, lo que han comprado o vendido en el mercado, que es una igualdad, lo que se vende es igual a lo que se compra, obviamente, en los mercados los agentes y, finalmente, la realidad, en color amarillo. Gracias a esa información podemos saber cuánto se está consumiendo en cada instante. La previsión del consumo de electricidad es especialmente importante ante jornadas en las que se espera una variación en el consumo, como una convocatoria de huelga general. Hasta la fecha nunca se han producido reducciones de consumo tras la convocatoria de una huelga general y que tengan una significación, que puedan poner en riesgo al sistema eléctrico. Hay ocasiones en las que una bajada generalizada del consumo puede poner en peligro la seguridad del sistema eléctrico. Es el caso de la llamada hora del planeta. Si todos los consumidores efectivamente actuaran de manera sincronizada y en un instante dado apagaran todos sus consumos, la variación del consumo en ese instante sería tan importante que podría poner en riesgo muy serio al sistema eléctrico en su conjunto. Afortunadamente, el seguimiento, cuando se produce, no lo hace de manera síncrona. En el instante cero de la hora en la que se ha convocado, no todo el mundo coge y desconecta sus consumos. En los últimos años, España se ha convertido en uno de los líderes mundiales en la integración de energías renovables en el sistema eléctrico. Entre ellas, la hidráulica es la que más contribuye a la garantía de suministro. Tiene todas las ventajas de las tecnologías convencionales de producción porque lo es y además es renovable porque consume agua que no se evita emitir CO2, no se evita importar un combustible que España no tiene. Las que llamamos energías renovables no gestionables, el viento o el sol, están ahí cuando la naturaleza quiere y no cuando el consumidor lo demanda, de tal forma que no suponen garantía de suministro. Para la sociedad actual es vital un correcto funcionamiento del sistema eléctrico. Por eso, para garantizar una adecuada coordinación entre la producción y el consumo, en el centro de control eléctrico se trabaja las 24 horas del día durante los 365 días del año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!